el pico se cambio el apellido justo... NOOOOOOO tengo el pico todo parado que chiste corto es como el del meruanes si puedo ser chiste corto hola, esta la tina con quien te bañai ¿Con quién te va añar y venga a cocharme? ¿Con quién te va añar? No puedo ¡Joy! ¡Añá! ¡Añín! ¡Ya, vos! ¡Susatura! Muy mal ahí, mal ahí ¡No le comprendo! ¡No le digan al ángel! ¿Quién te no compró el piso? ¡No! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Colazo! ¡Colazo! Es que me echan la culpa a mí, güey Si yo aquí, güey, no dicen nada Oye, Cristian, ¿por qué no te quedes callado? Me fuera, güeyonado o culeado con cheto mare La puse en inglés, güey Uuuu La pusiste en inglés, ¿ya quién? ¡Soy chistoso! ¡Porque hago chistes de sexo! ¡Uy, qué chiste! ¡Se está cortando la luz! ¡Oh, no! ¡Cabro! ¡No! ¡Cabro! ¡Arty, después del stream te paso cómo se hace eso! ¡Cangeenla, güeya rápido con cheto mare aprovechen! ¡Adiós, gente! ¡Claro, güey! ¡Claro, güey! ¡Fíjale, la choyeta! ¿Por qué dijiste esa güeya, güeya? ¡Te equivocé, chavo! ¡Bueno, cabrón! ¿Quién me hace el amor a domicilio? ¡Por favor, un delivery! ¡Ay, Dios! ¡Igual quiero uno de esos! O sea... ¿Quién no se confunde el azúcar con la sal? Una vez estaba comiendo completo y... Una vez estaba comiendo completo y... O sea, pero en un local, sí, po. Y agarré el azúcar y se la eché el completo y el caballero del lado estaba tomando un café y no me dijo nada el güeyón. Y yo no me comía el completo con azúcar. El güeyón me dio comiendo el agua con azúcar y no me dijo nada así. Y yo como güeyón así... ¡Oh, qué malo! Y ya lo dejé ahí nomás. Me dejó buleado, güeyón. Me dejó un puente de armas. ¡Dejen de matarme de los primeros! ¡No te cremos la preciosa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Para en la hueá ya tres veces SEGUIDA! ¡Qué rabia, güeyón! Mira, se fue de la pieza. El teado, ¡jo, jo! Lo que pusieron en los... El Daniel Cortez lo que escribió... ¿Qué escribió? ¿Qué pasó? La otra vez Jeta empujó a mi abuela... ¡Dios, hijo! ¡Oh, ya, Nacho, ¿en serio? Jeta... El silencio, todo el ganacho ¿Qué tiene? Tiene una vieja culia maraca Gracias weón, hoy día me pagan Espera, espera, ya, ya Ahí llegó, Potter ¿Qué? Pasé, pasé, pasé Relájese, 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 relájese Y ahí se va, weón Nooo Momento picao No tengo la palanca suda entera Ay, chucha, mierda Nooo Pero weón Gancho 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 ¿Tubo? Nooo Pero weón Si, pasa ahí Puro no es un pene No es un pene Pero es una mosca weón Pero weón no es un pene Una mosca Ya Pero si no es un pene No es un pene, ya, ya, ya Y que esa weón hace dos cocos llenas Yo digo Voy a usar el botón de emergencia, weón Ya, ya, ya Vos eres hijo de cheto madre Por algo me queréis votar, hijo de perra ¿Por qué me queréis echar la culpa a mí, pues? ¿Por qué me está echando la culpa Si no tenéis premio, weón? Ya ¿Querís vos, culiao? Culiao, weón Ole, bienvenidos a Críticas Culiao Va a ser como el... como Nintendo Switch Le salió premio doble ¡Ohhhh! ¡PREMIO DOBLE! ¡Ohhhh! No, es que es como muy... ¿Queremos lo mejor para ti? A ver qué voy a decir No sé ¿Qué voy a decir, Potter? Espérate, espérate Y yo le... 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 X... 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 No, no hay, no hay Gracias, bazote, gracias, bazote, gracias, bazote Gracias, bazote Bazote, gracias Bazote, gracias Bazote, gracias ¿Estás ready pal 18? Si, chúbanme la zorra, maricones culeo Mira, mira Fin Pero, no, que esas weá no he... No he... No he la... Fin voy a relajar, voy a relajar estoy relajado no es como que esté a punto de verle una patada a la pantalla yo me voy, chao, dejaron la cagada, chao va a explotar este castillo, chao el potter